Bueno, Mister, comienza el 2020 el primer reto, el Racing de Ferrol. Pues sí, siempre que comienza un nuevo año hay ilusiones renovadas. En nuestro caso, la ilusión de hacer las cosas mejor, de poder ser más fuertes en todos los sentidos, de hacer un poquito más de lo que hemos podido estar haciendo hasta ahora, que siempre se ha hecho todo lo que se ha podido, pero es verdad que el nuevo año siempre te hace que ese kick-cut que ha habido te hace volver con más ilusiones y fuerzas aún. Así he visto a los chicos, están muy ilusionados también con el partido, sabemos que va a ser un partido complicado, el Racing también es un buen equipo, ya lo vimos en la Copa, estuvo el partido muy, muy igualado. Entonces, bueno, pues con ilusión y con ganas, y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido allí, que nos dé opciones de ganar y de seguir con nuestro ritmo y nuestra marcha que nos lleve a los objetivos que vamos queriendo. ¿Qué esperáis del Racing de Ferrol? ¿Qué diferencia habrá con el partido de Copa? Bueno, diferencias tiene que haber siempre porque cada partido y cada competición es diferente, entonces, bueno, también es su estadio, no tiene nada que ver, lo que es el contexto cambia mucho y la competición también, por tanto, pues esperamos que el Racing va a ser un equipo tremendamente competitivo, que ya lo fue en Copa, y encima en el plus o con el plus de estar en su casa, por tanto, bueno, pues vamos a tener que competir mucho y dar el máximo de nosotros individualmente y como equipo para poder hacer algo bueno y empezar bien el año. Bueno, pues a sumar esos primeros tres puntos, a por ello. Sí, esa intención llevamos, pero desde que yo estoy aquí siempre hemos tenido la misma intención, a veces sale mejor, a veces, por desgracia, esto es un juego en el que a veces tu rival te puede superar, pero estamos compitiendo muy bien en todos los partidos, con mejor o peor juego, con mejor o peor resultado, y lo que vamos a tratar es, evidentemente, de conseguir esta primera victoria que nos hace ilusión a todos y que daría un empujón antes del partido de Copa.